Eso es un mito porque la dosis recomendable es de 10 gramos. No podemos consumir más de esto porque puede ser contraproducente. Entonces no deberíamos usar de 10-11 gramos la dosis diaria que va a ser lo suficiente para cumplir con la función encomendada con este suplemento en beneficio de nuestra salud. Gracias.